El saliento de su posición como portero izquierdo, se metió hacia el medio sector y ahí, fijando como tú bien lo indicas, rivales, vio que su compañero Torreblanca estaba solo, le dejó el balón y él vio al portero mal ubicado, pero el disparo no fue contundente para poder estar cantando el primero de la tarde aquí en esta noche. Cuidado, se viene a reivindicar a la carrera de centro, atención para Torreblanca, saliendo y arriba, centro de la mano, campeona que ha picado, ¡que todo Torreblanca! ¡Vamos! Sobre los 10 minutos, señoras y señores, en esa jugada pasó de todo prácticamente, y el cabezazo final de Torreblanca se impuso, la pelota fue al fondo, a pesar de un armado de Agorimendi, el guardanete lo logró, y sancionó el bono para el conjunto ordino, pero para el 100 de Caraballa. Un error, y al igual que ayer, cuando el estudiante se defendía frente a este técnico, puesto que la defensa también se quedó dormida y no dejó, que no hizo el despeje necesario, puesto que el portero hizo todo el esfuerzo para poder llegar al balón, pero no se consiguió y con la mano inclusive, se marcó el tanto a favor del equipo del Alfonso García. Alfonso García, unos a 0 frente a este 100 de Caraballa, al minuto 11 de este primer tiempo. Alfonso García, unos a 0 frente a este 100 de Caraballa, al Caraballa, Cuidado, que cayó un mal de Vilela, la repone sigue en marrón, no hubo nada en esa jugada, es que Condori Gonzalo, ahora la pelota para la Valle de Gano, la pelota sobre el sector, se moleste el público, quieren que vayan sobre la posición de ataque, sigue en marrón, no hay nadie en ese sector, la pelota de la pronto se lo guarda vista, a la buscada salir inmediatamente, atención, ya viene atención Condori, el balón para la ubicación es de... Orna, ahora que recupera, Orna que se viene, si la toca va a ser el segundo, se demora demasiado, Orna que le pega directa a la barra y ya va a golar y 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 va a golar. Orna, ahora que se va a golar y 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 va a golar. Orna es el dolor... O crawl morenio... Jola, cho tu le borrada, sobre el minuto treinta y nueve de este primer tiempo... Se forna solo, tenía para tocarla ahí a Torreblanca, pero lo observó el arquero, lo miró el arquero, y marca el segundo. Las obras empiezan aquí en el estadio, viene Pelesuelos, se los da sus atenciones. Aquí va, para venir, atención, con el golpe del servicio, el despeje, el guardamiento ahora, viene la pelota, Ríos que la tiene, Ríos, más atrás llegó. Ahí va Centeno, la pelota con la delificación de López, López con un panorama increíble para habilitar ahí a Ríos. Ríos regaló a Ríos para adelantar el centro, Ríos le va a pegar. ¡Ah! ¡Penal, penal, 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 penal. Pedal sancionado, atención, y va a servir, atención, el penal. ¡Vamos a ver! Reclaman los hombres del conjunto del tiempo, pero ya está determinada. Señoras y señores, la falta, el disparo de los 12 pasos. Vamos a ver quién es el encargado. Señoras y señores, finalmente, para este servicio, ahí, quería hacer Torres, ¿eh? Vamos a ver quién es el encargado, va a hacer Torres, creo. Va recibiendo ahí el apoyo. Y no, finalmente, vamos a ver quién es el encargado, en instante nada más. Me parece que es a Ríos, ¿no, Pedro? Así es, aquí es Jesús, para Ríos, luego de que Torres también estaba con todas las ganas de estar en el nido de los 12 pasos, en favor del equipo de las dos ciudades. Y ahí está, el refería al partido. Puede eliminar el partido Marte. Ahí está Ríos. Ríos, atención, le dio el orden, me da el disparo. ¡Gol! Ríos, atención, le dio el orden, me da el orden, me da el orden, me da el orden. ¡Gol! 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 Cuando se cumplían, señoras y señores, los nueve minutos, esta segunda fracción de juego, el disparo potente ahí, colocado ahí en los ríos cero, nada que hacer en el guardameta, se marca el terrocero de la tarde, el terrocero del conjunto Garbino. En un penal de defensa, por tratar el nuevo de la chilenita de uno de los integrantes del equipo del Alcón, suerte tratar de marcar el tanto y evitar con la mano, pero el tiro de los 12 pasos se dio y marcó con un potente disparo hacia el palo de la mano izquierda del portero del 7 de Caraballo. Se dan 3 a 0 en este encuentro, se ha jugado casi 10 minutos y un poco más desde el segundo tiempo, el 7 de Caraballo tiene perdido por 2 tantos por 3 tantos a 0. Cuidado, había carga ilícita, simplemente servicio de tiro libre que la policía al conjunto del 100 de Caraballo. Coputinta quiere regalarle mucho momento de felicidad, cumple a los seguros, cumple la foto, sigo a darle, 7 pulgadas, 8 y 10 pulgadas, impresión a la de los multifuncionales, en el verso, escáner, con alimentador de otras parlantes, bruto, en un 10, un CDH, que produce un alámbrico, supo, computinta, confianza y seguridad, una buena impresión para el cliente, llenar al equipo a 345, computinta. Cuidado, goles. Gol. 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 Del siete, caballan. Gol. Gol. Caraballo. Sobre el minuto 17 del segundo tiempo. Otro error señoras y señores En defensa del guardameta René Laura La pelota se le quedó Entró Salone Para meldarla al fondo de las mallas Decretar el 3x1 a favor El representativo de la blanca cruzada Vamos a ver si se anima el partido